Buenos días, Pastor David. Habla la hermana Anita Aguilar. Para decirle, Pastor, muy agradecido de ese día que me hizo usted la oración sobre el dolor que tenía intenso de mi cabeza. Para decirle, Pastor, que estoy bien. Hoy me siento tranquila, ya no siente el dolor. Muy agradecido en nombre de Cristo, Pastor. No he tomado las pastillas, para decirle, no, pastillas fuertes ya, y no me hacía nada, Pastor. De verdad es sorprendente para mí y es un milagro realmente. Agradezco bastante a nuestro Señor Divino por intermedio de usted, Pastor David. Muchas gracias. Un saludo de parte de mí y muchas bendiciones, Pastor. Gracias.